Ante la juez primera penal del circuito con funciones de conocimientos de Valledupar, la Fiscalía acusó a Eladio Antonio Altamar Martínez por el crimen del docente Rafael Aroca Villalba. En la audiencia de escrito de acusación celebrada en el Complejo Judicial de Valledupar, la atogada indicó que para el Día de Hechos la víctima llevaba en sus pertenencias 8 millones de pesos, que al parecer serían consignados a su hija para el pago del semestre de la universidad, cuando fue sorprendido por el procesado y en compañía de otro sujeto, quienes lo despojaron del dinero y luego le arrebataron la vida de varios impactos con arma de fuego. El homicidio sucedió el 25 de junio del 2016 en el municipio del Copay. Agentes de la seccional de investigación criminal Sejín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, tras labores de inteligencia dieron con la captura de uno de los antes mencionados y según las indagaciones adelantadas, sería el cabecilla de una red de sicarios con injerencias en los departamentos de La Guajira y El Cesar. La aprehensión de Altamar se produjo en la finca Los Campanos, ubicada en la vereda Los Almendros, jurisdicción de Fundación Magdalena, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetro. Las autoridades le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones, en investigación adelantada por la Fiscalía 28 local de Gosconia, la cual ordenó privarlo de la libertad en un centro carcelario de la ciudad de Bayupar. El acusado, además de ser señalado como cabecilla de una red de sicarios, presuntamente es un actor reincidente criminal que pese a estar huyendo de las autoridades, desde la jurisdicción donde fue capturado, al parecer ordenaba y planificaba la comisión de homicidios en algunos municipios de La Guajira. En esta plena identificación se encuentra en la base de datos de la Policía Nacional que este sujeto tiene anotaciones por hurto en el año 2008, tráfico y porte de armas de fuego en el año 2014 en la región del Magdalena.